Vamos en la esta noche Este tema para los niños de Glavijero El Chucho y el Miguel El Richard El Ángel y el Enano El Chico de Anteño El Baconi 2 Esta noche Van el Broker Y Samori Serra La Pequeña Rose Pernos de Chaco y el Tepe Van el Pepe Paquito Sobis de la 22 en Zambón Y el Comandante Paquito La Panta del Mercado Hidalgo Van el Piki Pepea Paravisas de la 40 El Piqui y el Kimi Chicas que sabor Van el Chucho y el Gremas de Glavijero ¿Quieres? 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 Un saludo con estilación 82 Paz o tal El curso que la cine copete Todas las tropas del infierno Giovanni y José Miguel Que pone cángeles Perras en mal ¡Solo bañan la playa! ¡Tuna brilla en el río! ¡Para todos los chocorramones! ¡Para todos los chocorramones! ¡Para el oso mi canal de Gucho! ¡Para el tío y la hermosa esa que es! ¡Leslie! ¡Para la mano de los seis de junio! ¡Para el pop y cirón! ¡Amor, amor, amor! ¡La hermosa Chino se cuenta tras calas! ¡Megri, puso, ochenta! ¡Toda la banda de las que leí de la beija! ¡Para el Gucho! ¡El sabor mami! ¡Siempre contigo, amigo! ¡Para el Gucho! ¡Aquí está! Esos dos amores ránicas y es! ¡La tropa del inquietaro! ¡Mechones en la trinta de llamaca! ¡Para el rollo vivir! ¡Y el racón! ¡Para el porfin! ¡Y la loma! ¡Es los que leí de la loma! ¡Siempre constelación entre los brazos! ¡Venga, serás esos primos! ¡El gravijero el Charlie! ¡Venga el hueso chicha! Inconregibles en la bandita Libertad del Kershaw El Muñeco Gato El Pesca El Nacho José Pina y las hermanas Pungatas El Isola Roma La luna pica en el río Las olas vayan en la playa Para el Chucho Grillas de Clavijero Gana chicas que sabor sabor el víctima Cantando hasta el amor mío Mientras yo tiro mi atrapa Vamos los zaraganes De luchas de guerra El Chorro Cantando hasta el amor mío Invitores de Naciones Unidas Para el perro ¡Oye! Gana chico Grillas Y esa noche por el Chucho Y su gran amor Clara Dando la banda Las dos de la Lujero Miguel de Lamel Y la porca Reyes de Clavijero Pasayunicen y la segunda ambiación Básila Esa noche Échale sabor ¡Para! Dando la banda de Antonio Y dale el guffi Allá en USA Dando la banda de Los Ángeles Atela Allá donde se barren los dólares Departes del Santal Turnos 13 Y a bares de Sardillas Dos Balmoreno y Sonó Violeta La doble S Vale hermosa chiquita Llena del auto La guada fantasma No se va ocultando La noche El de la Roja Tando las congatas Aragones Y a mi negra está durmiendo Esa noche Y el río la está ruillando Esa noche La banda de Los Ángeles San Salvador Aragones El río la está ruillando Y a mi negra está ruillando Mascaritas del sabor Sabor La cuera De la banda de Los Ángeles Y a mi negra está ruillando 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 La noche ya está muriendo, una se va ocultando, ya está durmiendo, hoy el río la está rubiando. La luna y el río, la noche ya está muriendo, la luna se va ocultando, la noche ya está muriendo, esta música y el sabor de los reyes, las cumbias de otro nivel. La luna y el río la está rubiando, la noche ya está muriendo, 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 el pequeño jacob, el chino y la pompa asapen las razas, odiadas y a panes de San Miguel el satán es mucho la buena, el bebé que recibe ángeles y tatis el razonal de Ññanita y es para todos los peluches de guerra a los cerros de Chapultepec sonido constelación ochenta y dos sonido constelación ochenta y dos sonido constelación ochenta y dos